¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está usted en Tribuna TV y esta es la información. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, hoy en todo el mundo fue conmemorado el Día Internacional del Síndrome de Down en condiciones no muy favorables. Es la historia de Leonardo Torija. En México, las personas con síndrome de Down continúan luchando para que la sociedad los incluye en sus actividades sociales, educativas, físicas y laborales. De acuerdo al Centro de Capacitación Especial para Jóvenes, CEPAG, en México, unas 10 millones de personas, en su mayoría niños y jóvenes, tienen discapacidad intelectual, mismas que en pleno siglo XXI continúan sufriendo para que en las escuelas, empresas e incluso hasta en su propia familia sean aceptados. El 70% de las personas con discapacidad intelectual en México, en condición de discapacidad intelectual, pero que pueden tener edad productiva no están trabajando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que son personas productivas pero que no tienen oportunidad. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a mejorar, ofrecer mejores programas de capacitación, que las empresas las incluyan, que realmente haya más oportunidades. Yo creo que eso es bien importante, las oportunidades que se tienen que abrir. Incluso, solo uno de cada ocho empresarios se animan a emplear gente con síndrome de Down y para no hacerlo ponen infinidad de pretextos que por ignorancia o falta de conocimiento truncan los proyectos de vida que tienen estas personas. Creo que deberíamos empezar a aprender a ver la discapacidad como algo natural, como algo parte de la vida humana, porque la discapacidad finalmente se da de manera azarosa. La discapacidad es algo que a cualquiera le puede pasar, no hay, como dicen, es democrática, aquí a cualquiera le puede pasar. Lo importante es aprender a vivir con ella de manera natural. Por otro lado, es muy importante que desde el seno familiar traten a las personas con síndrome de Down de manera normal, pero sí es posible inscribirlos a los diferentes centros de ayuda y capacitación para que les ayuden a integrarse a la sociedad más fácilmente. La parte fundamental es que el niño o el chavo que tenga discapacidad tenga la conducta adecuada para poderse incluir, como cualquier niño. Si tú vas a un lugar y hay un niño maleducado que pega a todos, que empuja, que no respeta una fila, no es aceptado socialmente. Entonces, el trabajo primero tiene que ser desde pequeños en las familias, en donde la parte conductual se trabaje muchísimo. Que ese niño tenga conductas adecuadas para poderse manejar en el ámbito social. Entonces, que respete turnos, que coma apropiadamente, que no sea agresivo. Entonces, una vez que el niño tiene la conducta adecuada, que eso se consigue con límites y con mucha tenacidad de las familias, ya puedes integrarlo a la sociedad. Lo anterior fue analizado este 21 de marzo en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, designado desde el año 2011 por la Asamblea General de la ONU para aumentar la conciencia pública de la gente sobre el tema y recordar la dignidad inherente, así como las valiosas contribuciones de estas personas como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Y como cada año, en las pirámides de Cholula, cientos de poblanos acudieron este 21 de marzo para cargarse de energía positiva. Este 21 de marzo, miles de poblanos y visitantes se dieron cita en una de las zonas arqueológicas más importantes de México para recibir a la primavera. Como lo marca la tradición, las personas llegaron hasta la gran pirámide del pueblo mágico de Cholula y vestidas de blanco con sus brazos en alto, recibieron los rayos solares para cargarse de energía. Pues es la unión de los cuerpos celestes y la gente, más que nada la unión entre la gente al mismo fin. Y más que nada, pues las pirámides se supone que es la unión, el pico en la pirámide, la energía que emana. Incluso, en la cima de la pirámide, a los pies del Templo de los Remedios, los curanderos que trabajan con la energía humana realizaron algunos rituales y limpias para sanar el aura de quienes se sentían cansados o enfermos. Para quitar negatividades de las personas, a veces el aura está rota o eso, bueno, pues se empieza a restaurar, le digo aquí también igual con el aire se restaura el aura, pero en estos lugares, vamos a ir ahí al parque y no, para restaurar el aura, quitar negatividades, nos damos cuenta si las personas vienen mal o nos damos cuenta, ¿no?, qué es lo que trae la gente. Se dice que el equinoccio de primavera es el momento astronómico que en la antigüedad determinaba el inicio del año, la resurrección y el despertar de la vida. Si bien en la mecánica celeste el instante del equinoccio es exacto, climáticamente ya comenzó porque en latitudes cercanas al polo norte o sur se extiende el invierno y en Puebla lo que aumenta es el calor y el bochorno, estableciéndose muy pronto la primavera y el esplendor solar. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Dos presuntos distribuidores de droga que operaban en la ciudad de Puebla fueron asegurados por personal de la Procuraduría General de la República este jueves, informó el delegado en el estado, Normando Bustos. En operativo en el mercado Hidalgo les decomisaron 29 paquetes de cocaína en piedra, 11 envoltorios de cocaína en polvo, 20 paquetes de heroína, 18 rollos y 5 bolsas de marihuana. La detención se logró por una denuncia ciudadana. Se informó que los detenidos vendían cerca de 200 envoltorios de heroína diarios, cuyo costo oscila por unidad entre los 100 y 150 pesos. Con imágenes de Álvaro Morales, Sistema Informativo, Tribuna, Abel Martínez.